La flor de Nochebuena tiene el 8 de diciembre su día nacional en México, con el objetivo de propagar más los diversos usos que tiene esta planta nativa. Sin embargo, esta fue registrada por Estados Unidos. La Nochebuena, desgraciadamente, fue registrada por Poinsett, que fue el que registra, de hecho le cambió el nombre, por ahí se llama Poinsettia pulquérrima. Y bueno, por eso ya al manejar en gran escala hay que pagar los derechos de patente, cosa que legalmente no debió de haber pasado porque es una planta nativa de México. En Chiapas existe una flor que es utilizada en la temporada de Día de Muertos y que es de la misma familia que la flor de Nochebuena. Esta se le conoce como punopunú enzoque o flor de leche. Es una especie hermana también de la Nochebuena, euforbia leucocéfala se llama esta, especie hermana de la euforbia pulchérrima que es la Nochebuena. De la Nochebuena pues ya hay cultivares, ya hay manejos a nivel de invernaderos y bueno, al igual que los en Pazuchil, pues ya la producción es dirigida, para que salgan estas fechas, ya se manejan temperaturas, iluminación, humedad y tiempo sobre todo, para que la producción salga en esta temporada de decembrina. A pesar de que en la entidad existen invernaderos y municipios que se dedican a su producción, muchas de las macetas que pueden ser adquiridas son provenientes de otras entidades del centro del país. Muchas vienen de la zona de Puebla, de Morelos, ya manejo de invernaderos. De hecho lo tenemos de forma silvestre en varias partes de la selva baja caducifolia o bosque tropical caducifolio. En los alrededores aquí de Tuxla, en zonas de Cañada, encontramos estas Nochebuenas silvestres. La flor de Nochebuena tiene un importante impacto cultural en México. Normalmente se utilizan como adorno navideño, diferente a las Nochebuenas silvestres, pues en estas las hojas rojas son mucho más delgadas y sus flores son escasas. Las Nochebuenas son plantas nativas. De hecho, tiene nombres comunes en nuestras lenguas originarias. Hay un nombre común en Soque, en Nahuatl. Bueno, aquí su nombre técnico es Euphorbia pulguérrima, es una euphorbiacea del mismo grupo al que pertenece la yuca, que es comestible. Otras más que son también ornamentales, como la corona de Cristo, aunque esa es africana, entre otras más. Con imágenes de Christopher Kanter, para Alerta Chiapas, Erick Chanomi. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!